En rectoría de la universidad se entregaron becas de apoyo a estudiantes universitarios. En acto en el que el rector Dr. Javier Saldaña Almazán estuvo acompañado entre otras personalidades por el delegado de CEDESOL, José Manuel Armenta Tello, y la secretaria privada de rectoría, Arely Almazán Adame. El número de becas creció gracias a la gestión del rector Saldaña Almazán. Hace un año teníamos 37 mil becados, hoy tenemos 44 mil becados. Solamente hemos transitado, ¿cuántos? 10 mil aproximadamente. Y hoy, este año recibimos financiamiento para que se vayan a hacer movilidad por lo menos 100 estudiantes a Chile, a Argentina, a Cuba, a Europa, a Estados Unidos, a Canadá. ¿Saben qué es algo muy bonito? Que hoy recibimos gente también de otros países. Tenemos gente de Cuba, tenemos gente de Chile, tenemos gente... Y vienen los chavos muy inquietos y hacen sus coloquios de Brasil, gente de Europa, gente de Estados Unidos. Aún con las circunstancias de la inseguridad tenemos gente haciendo movilidad aquí. Y estudiantes y profesores también. Es decir que nuestra universidad va creciendo gradualmente. Con información de Orquídea Don Juan, informó para Cibernoticias América Ramírez Cerón.